¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarle qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un valentía Que iluminó mi vida Dejé de tú Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron con la impaciencia De tanto esperar Llegar más yo pensé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarle qué pasó Pero de ti No sé si me enamoré No sé si me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron tus ojos o tu voz o tu voz No sé si me enamoré Yo no sé si me enamoré Pero de ti me enamoré